Un fin de la vida, Ultra, un fin de compasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx Hola señores y señoras jóvenes y jóvenes, ¿por qué no? Nos encontramos en este momento en el CRI de Aguascalientes recaudando fondos, apoyando a todos estos niños para que ahora sí pues juntemos esa monedita extra, ese dinerito extra así que acompáñenos, vamos a entrevistar a los papás, a los niños a ver cómo se sienten aquí en el CRI Y seguimos aquí en el CRI de Aguascalientes, ahora me encuentro con la señora Estela Segura González ¿Cómo se encuentra señora? Bien Feliz porque bueno, ya un año más de Teletón y ahora tenemos que recaudar fondos bueno sí, para estos pequeñitos Sí, sí, nos da mucho gusto, nosotros precisamente vamos a cumplir un año que venimos a este CRI venimos de Michoacán y es donde pues nos aceptaron la niña y ya vamos a cumplir un año primeramente Dios ¿Por dónde se asomó Blancanile? ¿De por dónde? ¿Por la ventana? Sí, por la ventana Nos encontramos en este momento con Marta, la maestra de Monse que bueno, les estaba contando que ya sabe identificar los colores, ya sabe ahora sí que quién es la mala y la buena del cuento cuénteme un poquito sobre eso Sí, más que maestra, soy su terapeuta de lenguaje aparte de enseñar algunos movimientos en su boca porque también tiene problemas para masticar, para pasar un líquido se le está enseñando también eso para que quizás en un futuro pueda emitir alguna palabra mientras no lo pueda hacer se le está enseñando a comunicar todo su pensamiento entonces lo hacemos a través del cuento y de su mirada, con su mirada está señalando lo que se le está preguntando ha aprendido a decir el sí, hacia arriba lo dice y el no aquí lo está reafirmando Nos encontramos ahora en el área de fisioterapia y nos, bueno, estamos con este pequeñito que está haciendo ejercicio me estaban contando que el doctor les da indicaciones a ellas para cómo se tienen que mover los niños entonces bueno, aquí está haciendo ahora sí que un toro, dijo el papá ¿Cómo te llamas? Brenda Cuéntame Brenda, estás con este pequeñito hermosísimo, guapísimo que le encanta la cámara ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, ahorita en él estamos en la etapa de marcha ya entonces hay que trabajar lo que son equilibrios en mi pedestación lo que estoy trabajando ahorita es la forma de estimular el paso entonces es lo que estábamos trabajando ahorita con él ¿Cómo se llama? Juan Pablo Aquí está de hecho el papá, el afortunado papá de este angelito Así es, sí, muchas gracias Feliz de tener un, ahora sí que un artista porque pues ya está posando para la cámara ¿Qué tal, el chaparrito este? Bueno, ni tan chaparrito No, está alto, se podría decir que yo me quedo abajo ¿Cuánto tiempo tiene viniendo aquí? Tenemos dos meses viniendo apenas La siguiente semana cumple dos meses precisamente Pues sí, necesitamos, todos necesitamos algo de apoyo para esta noble causa Hay mucha gente que no tiene los recursos y tiene la necesidad de tener un bebé con problemas y pues se quedan así, muchas de las veces se queda así el bebé sin la atención, sin la ayuda y gracias a este esfuerzo que está haciendo Teletón pues niños como el mío pueden estar aquí saliendo adelante de su problema, ¿verdad? Continuamos en el área de fisioterapia y me encuentro con Alicia ¿Cómo estás Alicia? Hola, bien, gracias Cuéntame sobre este aparato ¿Cómo se llama para las personas que no lo conocen? Bueno, se llama Locomar ¿Y cuál es su funcionalidad? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace más bien? Bueno, aquí en el Locomar lo que hacemos es entrenar la marcha para los niños que tienen alguna deficiencia en este aspecto ¿Y cuántas veces tienen que venir por semana? ¿Cuántas sesiones son? Las sesiones varían, depende de las veces que venga el niño al centro puede ser de una hasta tres, incluso cuatro veces a la semana ¿Y cuánto tiempo se están en este aparato? Las sesiones de 30 minutos y el niño permanece caminando 20 minutos ¿Y a partir de qué edad pueden usar este aparatito? No hay una edad en específico, siempre y cuando tomen las medidas que el equipo requiere ¿Cuáles son? Los pequeñitos puede ser de, hablando fisiológicamente, 21 centímetros de fémur a partir de 21 centímetros de fémur más o menos, poquito menos de un metro de estatura ¡Suscríbete a la vida, Ultra! ¡Five con pasión! ¡Haz lo que te gusta! Ultra.com.mx